Seguimos con consulta migratoria, hoy nos estará acompañando la abogada María Trina Burgos. Vamos a comenzar con la primera consulta del día. ¿Qué pasaría con la situación de todos los inmigrantes que tenemos TPS si no se renueva este permiso temporal de trabajo? Ok, como su nombre lo indica, el TPS es el estado de protección temporal que tienen o gozan algunos países de Centroamérica y otros de África. Normalmente se renueva cada año o cada año y medio este beneficio, pero siempre hay el temor de qué va a pasar si el gobierno americano no renueva cada vez que viene el vencimiento del TPS. Bueno, obviamente, como su nombre lo indica, el TPS es un estado de protección temporal, es decir, la persona no se hace residente, está protegido, tiene permiso de trabajo y está protegido de una deportación. ¿Qué pasa si ese beneficio es eliminado? Pues entonces empezará proceso de deportación para aquellas personas que ya tenían un proceso o se iniciarán procesos nuevos para aquellos que no tenían un proceso de deportación. Entonces, siempre existe ese miedo, obviamente, porque el TPS, como bien dice la palabra, es temporal. La idea, pues, es que siga el gobierno americano renovando este estado de protección, pero no está garantizado, lamentándolo mucho. Vamos a revisar el siguiente caso que nos llega por redes sociales. Si tengo TPS, pero mis dos hijos nacieron en Estados Unidos y tienen menos de 18 años, ¿ellos me pueden pedir para que yo obtenga la ciudadanía y pueda quedarme aquí con ellos? Si me deportan, no tengo quien me los cuide y me los tendré que llevar a El Salvador conmigo. Ok, en este caso, bueno, es importante recordarle a la persona que el hijo ciudadano puede pedir a los padres cuando cumple 21 años, no 18. Cuando cumple 21 años ya puede hacerle la petición. El hecho de que usted esté en TPS no le impide que él lo pueda pedir. Habría que estudiar el caso si la persona entró legal o si entró ilegal y posteriormente pudo salir con un parol y entró con un parol, se entiende que entró legal. Entonces, dependerá de eso. Y la otra pregunta dice que es para hacerse ciudadana. Se supone que primero el hijo lo va a pedir para hacerse residente y posteriormente usted se podrá hacer ciudadana. Pero tiene que esperar tres añitos más porque los hijos solamente tienen 18 todavía.